Un gran resplandor se veía a los negros, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era... Cristo Jesús, 20, que se fijaron en la cruz, lamentablemente todo pudo pensar igual que unas personas. Tú querías el amor al prójimo, pero lamentablemente no, no pensaban igual en aquellas zonas. Lamentablemente somos, somos gente, seres humanos que siempre estamos equivocados, pero nunca adentramos en razón cuando un sabio nos quiere corregir. Pero lamentablemente Dios te tocó partir, pero aún con tu luz no sigues brillando en esta bonita tierra. Gracias por tenernos paciencia después de tener muchos pecados. Contigo, contigo todo se puede, así lo dice, así lo dice la Biblia, no lo dice la ciencia. Es por eso te canto con el amor, por el amor que tú me diste y tú me diste una descendencia.